¿Qué es el proyecto de loteo Garazuti? Quiero informar que tal el compromiso que asumimos una semana antes de finalizar de abril con el grupo de autoconvocado de Loteo Garazuti, hemos abierto todas las calles que indica el proyecto de Loteo Garazuti. Se trabajó lunes, martes y miércoles, y hoy hemos finalizado con la apertura de todas las calles que nos comprometimos a realizar. Invito a todos los vecinos y propietarios de Loteo Garazuti que se acerquen personalmente a verificar el trabajo como se ha realizado. Muchas gracias.